Los desaparecidos no es por mi hermano Manuel, no es por Valentín, no es por Salvador, es porque no haya más desaparecidos en el estado de Guanajuato, para que las más veces de familia que tienen a su familia completa, el día de mañana no tenga que estar aquí en el teatro exigiéndole a las autoridades respuestas. Llevamos años en esta búsqueda y vamos a seguir manifestándonos y vamos a seguir gritando y nos vamos a seguir plantando hasta que nos lo regresen a cada uno de ellos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. El 10 de julio no se olvida. El 10 de julio no se olvida. Seguridad pública del estado, un año de decir ejercer nuestro derecho a manifestarnos de manera pacífica y un año de recibir golpes y detenciones arbitrarias por exigir investigaciones y búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos. Porque la memoria nos permite levantarnos con dignidad y decirle a la cara a los represores que no tenemos miedo, que aquí seguimos en espera de respuestas y no pararemos hasta encontrarles. Porque no olvidamos que pedimos justicia y respondieron con golpes. Porque su discurso criminalizador dejó sin empleo a dos de nuestras compañeras. Y ante las continuas violaciones a nuestros derechos humanos, vemos la recomendación tardía y tibia por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde nos señalan a la cadena de manos como los principales responsables. Por esto que pedimos una disculpa pública por parte del gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, la reparación integral del daño, sobre todo a las compañeras más afectadas por las detenciones arbitrarias y los golpes recibidos, mecanismos de no repetición para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, judicializar la carpeta de investigación iniciada por el abuso de autoridad, e incluir la cadena de mando a quien dio la orden. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. 10 de julio, no se olvida. 10 de julio, no se olvida.